Santa Marta Santa Marta era una villa de Malbón y Rosaleda Laureles en la vereda y plaza con catedral La gente se saludaba y había noches de retreta con muchachos en la vuelta y banda municipal La ventana no tenía rejas y nadie pasaba cerrojo a la puerta y en los mediodías la ciudad desierta invitaba largas tertulias y siestas no había velorio, casamiento, yerra que no fuera duelo, nacional o fiesta en aquel lugar Santa Marta tenía domingos de asados y vino de rueda de amigos en noches de truco, guitarra de canto en tardes de invierno fritando y mateando la gente tenía más tiempo y podía compartir las cosas simples de la vida de aquella ciudad El progreso poco a poco fue cambiando a Santa Marta la televisión por cable y el acceso a la internet La gente se fue olvidando de sus cosas cotidianas ahora habla en otro idioma y vive en otro lugar Santa Marta juega al primer mundo gracias a los yo, piñalas, hamburguesas las comidas rápidas la moda inglesa se festeja Halloween vaya sorpresa pero nadie sale sin cerrar la puerta tal vez es quien pueda se acabó la fiesta, la siesta y la paz Santa Marta ahora está inundada de música, daye de tiendas extrañas y en quintas y campos nadie planta nada todo viene hecho y hay papa importada se persiguen cosas que a nadie interesa pero todo el pueblo pierde la cabeza si hay liquidación santa marta está informada santa marta está informada de Ginebra, si la reina estuvo enferma, o Palermo erró un penal. Todo el mundo vive al tanto de un millón de cosas nuevas, pero ya nadie se entera lo que pasa en su ciudad. Y aunque malo mantén ese lado, cuando todo el mundo está tan conectado, si el diablo gobierna hay que tener cuidado, la cultura nunca puede estar de lado. No todo está en venta, no todo es mercado, árbol sin raíces no aguanta parado ningún temporal. Y aunque malo mantenerse aislado, cuando todo el mundo está tan conectado, si el diablo gobierna hay que tener cuidado, la cultura nunca puede estar de lado. No todo está en venta, no todo es mercado, árbol sin raíces no aguanta parado ningún temporal. No todo está en venta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!